...subsisten hasta hoy. Siglos atrás los negros no eran considerados humanos, eran calificados de brutales, obscenos, salvajes. En el programa de hoy nos vamos a preguntar cómo vivieron, cómo consiguieron su libertad y por qué desaparecieron los negros de la Argentina. La esclavitud duró 350 años en Hispanoamérica y aún hoy sigue siendo un tema bastante invisible. Parece que nunca hubiera habido esclavos negros entre nosotros. Sin embargo, esta población en algún tiempo fue muy significativa en lo numérico y en lo económico. ¿Por qué el de los esclavos ha sido un tema casi invisible? Porque sería como que hay una negación, hay una negación historiográfica, prácticamente es un tema muy poco tratado. En los últimos años sí se ha empezado a hablar de los esclavos, pero también en la población en general. Algo así como que acá nunca hubo negros. Esa idea que venimos de los barcos, que somos europeos, que miramos a Europa, que no tenemos nada que ver con Latinoamérica, que somos blancos europeos. Y acá estos otros individuos también llegaron, los trajeron, no llegaron. Los trajeron en los barcos y fueron muy importantes. ¿Y cómo se puede justamente evaluar esa importancia numérica, económica, que tuvieron en diferentes épocas? Bueno, desde los comienzos hay pedidos de los pobladores de Buenos Aires para que se traigan esclavos, dado que acá en Buenos Aires no hay indios para encomendar, o son adíscolos, digamos. Entonces hay pedidos al rey para que se permita. Y ingresan legal y mucho más, mucho más que legal y legalmente. El primer padrón que tenemos es el que, de 1778, que cubre todo el actual territorio argentino, digamos. Y bueno, ahí vemos la importancia que tienen en todo el territorio. Hay ciertas regiones en donde superan a los blancos, ya sea Córdoba o Tucumán, Catamarca. Pero en Buenos Aires llegan a ser una tercera parte de la población. Los negros esclavos que pelearon en las invasiones inglesas fueron numerosos. Para la ocasión se armó un regimiento de negros y pardos que peleó valientemente. Solo algunos de ellos consiguieron su libertad. En un acto hecho en la Plaza de Mayo, se sorteó la libertad de algunos de los negros que habían defendido la ciudad. Sobre 686 que participaron, solo 70 fueron liberados. Los 10 más destacados directamente y el resto por sorteo. Con la presencia de Liniers, se armó un tablado en la plaza y un grupo de niños sacó los nombres de un bolillero. Fue en noviembre de 1807. En la zona del Riachuelo, que entonces no estaba contaminado, se concentraban chacras, estancias y quintas. Y los barcos, ilegalmente, descargaban, entre otros productos, esclavos. Los negros de África fueron, durante la etapa de la colonia, la principal mercancía comerciada. Te podría dar un ejemplo. Por ejemplo, yo calculé a mediados del siglo XVII, más o menos, un esclavo en Buenos Aires se podía conseguir al precio de entre 100 y 200 pesos de la época. Y en Lima y en Potosí, ese mismo esclavo se podía vender a 800 pesos. Si el mismo esclavo entraba por la ruta oficial, es decir, venía por Cartagena de Indias, que era el único puerto por el cual los esclavos podían entrar oficialmente al vibrato del Perú, llegaba a Lima prácticamente a 500 o 600 pesos. Es decir, que la ganancia, digamos así, del esclavista se reducía enormemente y, por lo tanto, la fuerza de la importación de esclavos ilegales por Buenos Aires era irresistible. Muchas veces se asocia a los negros exclusivamente con el periodo colonial, por la influencia de los libros de texto, de los actos escolares. Sucede que en la última parte del siglo XIX se construye una idea de una Argentina blanca y europea de la mano de la inmigración, de algún modo borrando los tipos sociales como el del indígena o el del negro. Pero, ¿cómo era la vida de los negros cuando vivían con sus amos? ¿Y cómo era luego de liberados? Los esclavos de fines del siglo XVIII, principios del XIX, vivían en las mismas casas de los amos y, en general, vivían en pequeñas habitaciones muy controladas. Los esclavos, en general, daban el servicio a los amos y, cuando trabajaban fuera de la casa, en muchos casos, solían vivir no en la casa de los amos, sino vivían en casas independientes que se ubicaban en la periferia de la ciudad, hacia el sur o hacia el norte de Buenos Aires. Eran casas muy pequeñas que, en general, se construyeron con criterio especulativo de unos 4 a 5 metros de frente y que, si hoy caminamos por Buenos Aires antiguo, observamos que empiezan a aparecer 3 o 4 casas de muy pequeño tamaño, todas apareadas. Esos son resabios de aquellas viejas casas del siglo XVIII. El gran deseo de un esclavo era lograr la manumisión, la compra de la propia libertad. Por eso hacían enormes sacrificios para reunir el dinero y poder pagar a sus amos su propia libertad. Los esclavos eran objeto, pero no sujeto de derecho. Se los podía comprar, vender, alquilar y hasta hipotecar. Con el tiempo fueron ganando autonomía y hasta la libertad. Es muy interesante conocer cómo iban consiguiendo esa apreciada libertad. Los esclavos, en general, obtenían la libertad a partir de la compra. Un esclavo en Buenos Aires, hacia los fines del siglo XVIII, costaba aproximadamente unos 300 pesos. Entonces, ellos iban ahorrando, en general, con trabajos que realizaban fuera del ámbito, o del trabajo con lo que le encargaba el amo. Esto hacía que juntaran el dinero. Pero, en general, no es una exclusividad, tendían a que primero se manumitiera la mujer, o sea, primero se liberara la mujer, porque de esa manera el hijo que tenían era libre. En la época, un negro esclavo era patrimonio, tenía un dueño, digamos. Y ese dueño lo hacía realizar determinadas tareas y lo cuidaba porque era parte de su patrimonio. Exactamente. Cuando venían los cargamentos, digamos, entonces la gente, así como invierte en otras cosas, en propiedades, estas también eran propiedades. Invertía en esclavos. Entonces, compraban esclavos y después, cuando llegaban se llamaban bozales, porque no se les entendía lo que hablaban, es decir, como si tuvieran un bozal puesto. Era una forma etnocéntrica de denominarlos. Y posteriormente se llamaban ladinos. Entonces, él les ponía su propio apellido y los mandaba. Les hacía aprender el idioma, los bautizaba y, además, entonces, los mandaba, por ejemplo, a lo de un sastre, a lo de un carpintero, a cualquier artesano, para que aprendieran el oficio. Podría ser también el mismo sastre el que compraba esclavos. Pero de no serlo, por ejemplo, Gorman, el protomédico de Buenos Aires, compra esclavos y uno es sastre, otro tiene otro oficio y, entonces, aprende el oficio y, después, él recibe los jornales que lo alquila a otro sastre, digamos, y recibe los jornales. Entonces, aún hay quejas de viudas que dicen, cuando se llevan esclavos para la guerra, en la época de las guerras de la independencia, piden cambiarlos por otro esclavo que no tenga oficio porque dice, yo y mi crecida familia vivimos de los jornales de este esclavo. O sea, el esclavo con un oficio generaba un mayor rendimiento. Exactamente. Había esclavos que los usaban, digamos, en las tareas domésticas, o era un símbolo de estatus también, pero, en gran medida, la mayor parte aprendían oficios y recibían un jornal y el jornal se lo apropiaba, digamos, el propietario. ¿Cómo van consiguiendo autonomía y hasta la libertad a lo largo del tiempo? Bueno, una es a través de mecanismos de manumisión graciosa. Digamos, alguien que moría y decía, bueno, le doy la libertad para después de mi muerte, por ejemplo. Otros condicionaban, como decía, bueno, tendrá la libertad, pero tiene que mantenerme hasta mi muerte. Una libertad condicionada. Y otros la compraban, compraban la propia, la de sus hijos, porque la esclavitud se heredaba por vía materna. Por eso es la ley de vientre. Es decir, que está relacionado con el producto del vientre de la madre. El amo era el dueño del hijo, el amo de la madre era el dueño del hijo. Las mujeres esclavas fueron cocineras, lavanderas, planchadoras, sirvientas y cuidaban niños. Muchas veces sus amos las usaban para sus placeres sexuales, lo que fue dando origen a una población mulata, palabra peyorativa que viene de mula, híbrido entre un asno y una yegua. En 1827 había 58 varones por cada 100 mujeres negras, lo que favoreció el blanqueamiento de la población negra. La pregunta que muchos se hacen es por qué desaparecieron los negros de la Argentina. Y hay varias explicaciones. Las guerras de la independencia, la guerra del Paraguay, la fiebre amarilla, es decir, la mayor exposición de la población negra a las enfermedades, obviamente eran la población con mayor tasa de mortalidad. Y además, el mestizaje. Ya volvemos con más noticias del... ...y seguimos en Noticias de la Historia con el tema de los esclavos en la historia argentina. Y un punto importante a destacar es su participación en las milicias, a lo largo de muchísimo tiempo, pero puntualmente en las guerras de independencia. En la figura de Falucho, hijo de esclavos, un negro hijo de esclavos, se inmortaliza a todos aquellos que participaron de las guerras por la independencia, tanto en los ejércitos de Belgrano como de San Martín. San Martín fue un fuerte impulsor del uso de esclavos para la liberación del país del poder español. En 1816 estaba en Mendoza armando su expedición a Chile y le escribe al diputado Godoy Cruz que estaba en Tucumán. No hay remedio, mi buen amigo. Solo nos puede salvar el poner a todo esclavo sobre las armas. Por otra parte, así como los americanos son lo mejor para la caballería, así es una verdad que no son los más aptos para la infantería. Solo los negros son los verdaderamente útiles para esta arma. José de San Martín, 1816. La mayoría de la población de origen africano se concentraba en dos barrios, Santelmo y Montserrat. Este último era conocido como el barrio del tambor y del mondongo, en relación con la música y la comida de los negros. ¿En qué barrios estaban concentrados los esclavos de la ciudad o de la aldea? Básicamente en Santelmo y Montserrat. Montserrat era conocido como el barrio del tambor, justamente por el hecho de que había tantos negros, o del mondongo, que era lo que comían. Esteban Echeverría, en el matadero, justamente habla de las negras que rebusconas o negras achuradoras para otros, es decir, que les giraban en los mataderos las vísceras de los animales y ellas iban corriendo a buscarlas. Un tercio de la población de Buenos Aires en 1810 era confesadamente negra. Prácticamente la totalidad de las tareas artesanales de la ciudad eran realizadas por esclavos o afrodescendientes. El mismo Rosas tuvo en sus estancias en 1825 la sumatoria de 33 esclavos. ¿Qué sucedió con los esclavos en el interior del país? ¿Dónde se concentraron? Bueno, la población esclava fue muy importante en el interior, sobre todo en la zona del antiguo Tucumán. Durante el periodo colonial temprano, siglo XVII, primera parte del siglo XVIII, digamos que la mayor concentración de población negra se dio en esta zona. El antiguo Tucumán sería el actual noroeste argentino más la ciudad de Córdoba. Sucedía que en ese momento Buenos Aires era una ciudad más bien marginal. Toda la zona del Tucumán era una zona bastante importante y con una población también significativa por la articulación económica con el Alto Perú y con las minas de Potosí. Entonces toda esta zona, muy importante desde el punto de vista económico y desde la población, necesitaba mano de obra. La abolición no llega como muchos creen con la Asamblea del año 13. Allí se declara la libertad de vientres. La abolición se consigue recién con la Constitución de 1853. En Buenos Aires hubo muchos esclavos negros, pero también en importantes ciudades del interior, como Córdoba y Tucumán. Y Córdoba se convirtió en un lugar de distribución muy importante de esclavos, porque de allí partían los que iban al norte, a Potosí, digamos, y al Alto Perú, y a Peruvismo, y también los que iban a Chile. En el tránsito estaban todas las ciudades coloniales, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Los Ríos. Entonces toda esta zona tuvo una población esclava bastante significativa, al punto tal que en el primer censo de 1778, y ya registra este número, aproximadamente en un 30, 35, puede llegar a un 40% en alguna ciudad. A veces hay una confusión y se piensa que la esclavitud terminó con la asamblea del año 13, y esto no es así. No es así. En el año 13 es nada más que la libertad de vientres, es decir, que por eso en 1853, en el ámbito de la confederación con la Constitución, había esclavos que tenían 40 años también. Es decir, eran esclavos, y se dice, a partir de acá serán libres, y los pocos que hay si no los va a pagar el Estado. Y para el ámbito de Buenos Aires, recién en 1860. O sea, ¿cuándo viene la abolición de la esclavitud? En el ámbito de la confederación, 1853, con la Constitución, y Buenos Aires cuando adhiere a la Constitución. Muchas veces se ha hecho esta pregunta, ¿por qué no hay negros en Buenos Aires si tenemos esta historia? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, digamos, hay varios motivos. Siempre hay varios motivos. En la historia hay más de un factor coincidente. Uno es la prohibición de la trata. Otra es, como digo, la utilización de esclavos para la guerra que provoca que para 1822 haya una gran proporción de mujeres esclavas en relación a los varones. Es decir, hay muy poca población masculina adulta. Es decir, un poco como cuando hablamos de la guerra del Paraguay que decimos que quedaron muy pocos varones, adultos. Esto es lo mismo para este grupo poblacional que serían los negros. Entonces, las mujeres necesariamente, hay muchas mujeres en relación a varones, lo cual se va necesariamente al mestizaje, ¿verdad? A la desaparición por mestizaje. Otra es la desaparición de la trata, es decir, no ingreso. Y otra es la alta mortalidad. ¿Hay descendientes de esclavos? Sí, sí hay. Incluso hay un censo que se hizo ahora de afrodescendientes que lo hizo la Universidad Nacional de 3 de febrero con el asesoramiento del INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y la financiación del Banco Mundial. Casualmente, hicieron una prueba piloto en el barrio de Montserrat y en Santa Rosa de Lima, en la provincia de Santa Fe, porque querían casualmente medir, empezar como una prueba piloto para luego extenderlo a toda la Argentina para ver la proporción de afrodescendientes. Desde luego, que el afrodescendiente no es solo el que tiene, el que desciende de los esclavos. También hay afrodescendientes que tienen que ver con las migraciones del siglo XIX en la Argentina. Según estudios recientes, se estima que el número de afrodescendientes en la Argentina oscila entre el 4 y el 6% de la población, casi 2 millones de personas. Es bueno recordar en el cierre del programa que quizás han sufrido el mayor genocidio de la historia. Los negros fueron arrancados de sus hogares, de su cultura, esclavizados, vendidos, transportados, asinados en barcos de carga. Las mujeres, abusadas sexualmente, fueron abusados de diferente manera por sus amos y trabajaron con gran sacrificio para poder comprar o conseguir su libertad. Hasta la próxima semana en Noticias de la Historia. Noticias de la Historia.